Música Primeramente, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Carolina Campo Verde Mijos. Soy arquitecta, graduada de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente culminé un máster de construcciones y tecnologías arquitectónicas en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre las ocupaciones que a mí me apasionan es trabajar en la innovación y el diseño y fabricación digital en proyectos arquitectónicos y así mismo estar inmersa en el mundo de la construcción. A mí las carreras técnicas me motivaron debido a que estas carreras nos garantizan un enfoque científico integrado entre diferentes campos, los cuales nos ayudan a sí mismos a formarnos como personas y profesionales y entender de forma global y conjunta todos los conceptos que comprenden y así poder relacionarlos entre sí. Lo que me inspiró personalmente también seguir una carrera técnica era desde que muy pequeña estaba ya inmersa en el sector de la construcción. Mi padre es ingeniero civil y es por ello que desde ahí ya tuve ese interés por integrarme y relacionarme en este mundo de la construcción, el diseño, el diseño y también ver de cómo tú proyectas y tus diseños, tus ideas se van haciendo realidad. Eso es una satisfacción muy grande para cuando ya eres profesional y vas cumpliendo todos tus proyectos. Actualmente me encuentro trabajando en proyectos independientes en construcción y diseño, pero en lo que sí los temas que quiero enfocarme y realizar son plantearme métodos innovadores y alternativos de enseñanza y aprendizaje por medio de la fabricación digital, tomando en cuenta que hoy en día lo que es la robótica, la realidad virtual, son campos donde se puede ver el uso de las nuevas tecnologías y para mí es un campo donde puedo plantearme, proponer objetivos claros con escenarios educativos innovadores. Asimismo, en el sector de la construcción es un espacio donde quiero empezar a trabajar y proponer lo que son las concepciones de envolventes arquitectónicas en los edificios que respondan hoy en día a lo que estamos atravesando, que es el cambio climático, y así estos edificios sean más eficientes. Trabajar en este tipo de fachadas con mecanismos de movimiento, de protección, nos conlleva trabajar con personas de otras ramas, pero dentro de las carreras técnicas. Entonces para mí eso también es muy importante, poder relacionarme con este tipo de personas y así todos trabajar en conjunto, con un fin, que es el proyecto construido ya funcionado. Y bueno, para mis planes en el futuro, yo creo que como profesionistas las carreras técnicas nos ayudan a formarnos, igual como lo mencioné personalmente, porque desde la enseñanza ya nos van incentivando a trabajar desde diferentes puntos y relacionándonos en diferentes temas. No solo nos pautan en lo que es, por ejemplo, en mi caso lo que es arquitectura, sino también en lo que es construcción, en lo que son sistemas de instalaciones, o sea, es un mundo ya que te vincula a trabajar en diferentes enfoques y trabajar directamente relacionando todos entre sí. Para un futuro lo que yo aspiro es trabajar, igual seguir trabajando e innovando en el sector de la construcción, como les comento, lo que son los envolventes arquitectónicas, y contigo a esto igual trabajar en proyectos en los laboratorios de fabricación digital, integrando un enfoque de aprendizaje unido en las aplicaciones y situaciones del mundo real en las que estamos atravesando. Y bueno, finalmente yo quiero, bueno, finalmente para mí yo creo que es muy importante que las mujeres se animen a estas carreras técnicas debido a que podemos generar un amplio equipo de trabajo y poder así tener muchas ideas y muchos proyectos que hacerlos realidad. Así mismo tomando en cuenta de que las mujeres, creo, para mí personalmente es como que las mujeres en las carreras técnicas le ponemos un poco más de detalle, de vida estética a los proyectos y la cromática, le damos un poco de vida a los proyectos que vamos trabajando. Entonces yo creo que por ello también las mujeres deben arriesgarse a seguir esas carreras técnicas. Yo sé que estas carreras son difíciles, o sea, te exigen mucho sacrificio, te exigen mucha dedicación, mucho trabajo, pero a la final del camino tú verás que la recompensa es muy grande. Y lo que yo le daría un consejo a mí hace un tiempo atrás es igual de que un buen guerrero no es aquel que gana una batalla, sino aquel que después de cada derrota se pone de pie para continuar luchando y así poder conseguir cada uno de tus sueños. Así que yo las invito igual a todas las mujeres que se animen por las carreras técnicas, porque a la final podemos hacer muchas y grandes cosas en este mundo y poder ayudar también a la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.